Un amor se siente y que se va Los amores difícil de andar Los amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puede sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos así Lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Dos amores difícil de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile qué hacer, ilumíname ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor, amor ¿Qué es la vida? Como el sol de lares para los dos Dile que me dijo Que no se pueda hacer mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Azar, azar, azar yüreğini verdim Sen beni yaksın da Hiç yürek yok sende Yani aşk bu muhayretende Aşk Bodrum'da yaşanıyor Haydi benimle Azar, azar, azar Beni seviyorsun Azar, azar, azar Sen biliyorsun Azar, azar, azar Çok istiyorsun Azar, azar, azar Yüreğini verdim Azar, azar, azar Beni seviyorsun Azar, azar, azar Sen biliyorsun Azar, azar, azar Çok istiyorsun Azar, azar, azar Yüreğini verdim Azar, azar, azar Azar, azar, azar Beni seviyorsun Azar, azar, azar Sen biliyorsun Azar, azar, azar ¡Suscríbete al canal! 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 Tú quieres mi señal, tú quieres que está en mi cadera Siente mi cadera Estoy tranquila caminando a cosadera Son las chicas de la arena, calza buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Te quiere narrar Hace un momento de que es mi niña en la arena Es el espíritu siento en mi cadera Tú quieres que está en mi boya magica Te quiere narrar Hace un momento de que es mi niña en la arena Es el espíritu siento en mi cadera Tú quieres que está en mi boya magica Hace un momento de que es mi niña en la arena Hace un momento de que es mi niña en la arena Hace un momento de que es mi niña en la arena Hace un momento de que es mi niña en la arena Hace un momento de que es mi niña en la arena Hace un momento de que es mi niña en la arena Hace un momento de que es mi niña en la arena Hace un momento de que es mi niña en la arena Hace un momento de que es mi niña en la arena Hace un momento de que es mi niña en la arena Hace un momento de que es mi niña en la arena Hace un momento de que es mi niña en la arena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!